Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz y como veis estoy aquí con el Galaxy S6 Edge Plus Aquí vemos la barrita lateral que podemos colocar en cualquier en la barra derecha o la izquierda Y como veis el Galaxy S6 Edge Plus en Lollipop tan solo tiene estas dos funcionalidades Que es poner 5 aplicaciones favoritas y poner 5 contactos Bien, en el siguiente tutorial les voy a enseñar, a recomendar una aplicación totalmente gratuita para Android Que la podemos encontrar en el Play Store de Google Que bajo el nombre barra lateral de aplicaciones va a dar la funcionalidad del Samsung Galaxy S6 Edge Plus A cualquier terminal Android con tan solo instalar la aplicación Que la verdad es muy liviana, pesa tan solo 7,80 MB Y bueno, está disponible de manera totalmente gratuita y sin limitaciones Ni compras integradas en la aplicación, ni nada Aparte de poder utilizar estas cómodas barritas Ya que podemos poner dos a la vez Barras laterales de aplicaciones y bueno, alguna que otra cosa más que ahora os enseño Pues también lo vamos a poder utilizar para cualquier Android Simular la funcionalidad del Samsung Galaxy S6 Edge Plus También lo podemos poner en cualquier terminal Android O por ejemplo lo vamos a poder utilizar en el propio Samsung Galaxy S6 Edge Plus Para dotarle de nuevas funcionalidades Como veis, aquí tengo la barrita que he creado yo Con mis aplicaciones favoritas que como veis en cualquier lado que dé de la parte lateral Me va a salir fácilmente Aquí tengo la barra de la barra de leche, la original Y si clico fuera de la barra, pues me va a salir la barra de lateral de aplicaciones Y también tenemos para ponerla en la parte derecha O sea, podemos poner dos barras a la vez Aquí en esta parte derecha he puesto un acceso directo al botón Home Como podéis ver, se va directamente al Home Vamos a hacer el desplazamiento Botón atrás Botón de aplicaciones recientes Volvemos a hacerlo Y tenemos aquí un acceso directo a los Togles Como veis así, de un estilo diferente Más propio a Android puro Y por último tenemos un acceso directo a las notificaciones Ya os digo que si queréis instalar esta aplicación Simplemente vamos a ir al Play Store Y vamos a poner barra lateral de aplicaciones En la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace directo Para que descarguéis la aplicación Y bueno, la aplicación es tan sencilla Como una vez instalada la abrimos Y esto es lo que se nos va a mostrar Si clicamos aquí en el botón menú De la parte superior izquierda Podemos ver que tenemos Ajustes para la barra izquierda Y ajustes para la barra derecha ¿Vale? Clicando en cada ajuste Aquí podemos seleccionar Las aplicaciones que vamos a incorporar En la barra izquierda Simplemente dando al más Como veis la primera la tengo puesta Simplemente dando al más La vamos a seleccionar para colocar en la barra izquierda O dando a la papelera la vamos a borrar Y hay que decir una cosa Hay aplicaciones del estilo Que incluso habrá gente que gráficamente Incluso les guste más Pero esta es la única aplicación Gratuita que me he encontrado Que no nos da limitaciones Por ejemplo, otras aplicaciones No dan limitaciones De poder colocar 7, 8 o 9 aplicaciones Aquí vamos a poder colocar Las que queramos ¿Vale? Como veis Si hago así Aquí tengo un montón de aplicaciones Y vamos a poder colocar Las que queramos Sin límite ninguno Bueno ¿Qué más tiene de interesante esta aplicación? Si nos vamos a la llave Tenemos aquí Para colocar instrumentos Así podemos colocar Por ejemplo Acciones como por ejemplo El teléfono Si ahora la desplazo Vemos que Tenemos aquí El dialer telefónico ¿Vale? Serían ya Aparte de poder colocar aplicaciones Pues podemos colocar También Acceso directo Como por ejemplo Al sonido del terminal Vamos a colocar el del sonido Para que lo veáis Si abro Pues vamos a ir a los ajustes De sonido del terminal O sea que también tenemos acceso directo A los ajustes Si lo queréis quitar Simplemente le damos a la papelera ¿Vale? Acceso a la red Acceso al wifi Bluetooth GPS Etcétera Etcétera ¿Qué más tenemos? Si nos vamos de nuevo a la barrita Siempre la estamos en la barra izquierda Nos vamos aquí a la casita Y es la barra de acciones Que es la que he colocado yo Aquí en la izquierda ¿Vale? Si hago así Desplazamiento izquierdo Es lo que he colocado de aquí Tenemos estas cinco acciones Botón home Botón atrás Botón recientes Ajustes rápidos Y notificaciones Si seguimos Y nos vamos aquí a la lista Es lo que tenemos incluido En la barra izquierda De donde vamos a poder modificar Por ejemplo Yo aquí tengo radio de España Duplicada Pues simplemente Dándole al botón De papelera La vamos a borrar Y clicando aquí Pues vamos a poder Ordenarlas a nuestro gusto ¿Qué más? Después tenemos Las propias configuraciones De la barra He clicado en la barra izquierda Y vamos a entrar Al acceso A la configuración De la barra izquierda ¿Qué significa esto? Tenemos configuraciones Para iconos Fondo Pies Columnas Barra Apertura de la barra Ocultar Animaciones De todo Por ejemplo Tamaño del icono Yo lo tengo puesto A esta medida Pero simplemente Haciendo así Como veis Lo vamos a poner Más grandes O más pequeñitos Según nuestros propios intereses A mí me gusta Un tono así medio Ya que se parece más A la barra original Del Samsung Galaxy S6 Edge Plus También tenemos Como veis aquí Las fuentes La medida Vamos a darle bien A mí me gusta Esta medida Y esto ya es cosa De cada uno De como lo quiera Y la transparencia Como veis Ahora salís con los transparentes Menos transparentes Y aquí Sin transparencia El color de la barra Como podéis ver La podemos poner por ejemplo En este color Le damos a OK Y ahora simplemente Sería no el color de la barra Sino perdón El color de los iconos Aquí a mí me gusta Dejarlo en un color Aquí Vamos a OK Y así no matamos El color del icono ¿Qué más? Cerramos los iconos Y tenemos por ejemplo El color del fondo De la barra Yo lo he puesto aquí En color negro Y también podemos Modificar Tenemos aquí Sombra ¿Vale? Y bueno Todo esto se trata De modificarlo Según los intereses De cada persona Y según lo que Este buscando Por ejemplo Le voy a poner este tono Vamos a ver Qué tal se ve ahora Vamos aquí Y veis Es el tono Del final de la barra ¿Vale? Clicamos aquí Y lo pone cada uno Pues según Sus intereses Específicos Vamos a ver OK Y veis Ahora sale como un tono negro A mí me gusta más Dejarlo blanquecino Para que no haya límite Se ve como no hay límite De la barra Y bueno Así te podemos Hacer cualquier cosa Entrando en los ajustes En las columnas De los iconos Podemos poner un icono Dos iconos Si hacemos así Ahora tenemos dobles iconos Tal y como se vería Por ejemplo En el Samsung Galaxy S7 Plus El G Plus Perdón Y hasta cuatro iconos A mí me gusta Dejarlo en uno O quizás Si tenéis muchas aplicaciones Podéis dejarlo en dos Para tener un acceso Más rápido Y igual Podemos manipular El espacio Entre icono Icono Como podéis ver aquí A mí me gusta El espacio así Y la distancia Entre los iconos ¿Qué más? Opciones para configurar La barra Opciones para la apertura Las animaciones De la barra Opciones de ocultar La barra Animaciones Y vibración Como os digo Es una aplicación Muy interesante La cual Va a llevar La funcionalidad De la barra lateral De los terminales LG de Samsung A cualquier terminal Android E incluso Va a dotar Los terminales LG de Samsung De una nueva funcionalidad De poder Por ejemplo En el Samsung Galaxy S6 LG Plus Que es el caso Que tan solo nos permite Cinco aplicaciones favoritas En la barra original Del S6 LG Plus Pues vamos a poder Incluso configurar Todo lo correspondiente A esta nueva barra Que vamos a integrar Y vamos a poder poner Las aplicaciones Que consideremos oportuno